Bien, último juego del grupo 2R. Vamos con cuestión de pelota. Acordados los títulos, nunca en la película, nunca entre comillas, ¿vale? Es lo único. Vamos a ir viendo, aparece resumen, desarrollo del juego con las diferentes fases, aparece el reglamento, vamos a ir con los objetivos motores. Repasamos un momento qué eran los objetivos motores. ¿Os acordáis que los objetivos motores son todos los objetivos que implican un movimiento? Perfecto. Mejorar la coordinación, resistencia y velocidad y trabajar la capacidad para manejar y lanzar diferentes móviles. Bien, objetivos de constitución. ¿Recordáis lo que eran? Para progresar y para conseguir puntos. Conseguir el mayor número de móviles ganando fases para tener más lanzamiento en la fase final. Bien, y el meta sería el que nos da la condición de ganador o victoria. Obtener más puntos en la fase final que los otros equipos. Perfecto. Tenemos las calificaciones y clasificaciones, hecho en falta la de la edad, ¿vale? Bien, vamos a ver el tiempo. Tenemos el tiempo total 45, 6 información, 3 organización, 36 de actividad motora y 28 dentro de objetivos. Bien, ahí los tiempos. Y vamos con la representación. Tenemos la fase 1, la fase 2, la 3 y la 4. Por deciros cosas para mejorar, hubiese distinguido a lo mejor entre jugadores en rumbo y no todos en circulito, sino que tuviese jugadores con distintas formas. ¿Vale? En principio bien, se ven los lanzamientos, los pases y demás. Bien ahí las indiacas. Y nada, acordaros cuando cojáis imágenes, las canastas estas, cuando cojáis las canastas estas, si las ponéis en PNG, no sale el fondo blanco. ¿Vale? Yo también voy aprendiendo todos los días. Pues vamos con el juego y esperamos que va a pañer para los alumnos que hay. Gracias. Bueno, somos el último grupo, somos Pablo, Ángel, Teo y Martín. Y bueno, nuestro juego se llama Cuestión de Pelotas. Vamos a hacer cuatro fases, donde las tres primeras van a ser, el objetivo de las tres primeras va a ser conseguir el mayor número de móviles por equipo de cara a la cuarta fase, donde nos la jugamos todos. Entonces, voy a aplicar un poco por encima todas las fases y luego antes de empezarlas, daremos unas pincelas por si alguien tiene alguna duda o algo. La primera fase, muy fácil. Ahora vamos a dividir en cuatro equipos por colores, rojo, amarillo, azul y verde. Y cada equipo va a tener un balón de boli. ¿En qué consiste la primera? Vamos a estar intentando meter mediante toques, ya sea de manos, de pies, de cabeza, como queráis, en una canasta. Una vez intentéis un lanzamiento en una canasta, tenéis que cambiar de canasta, obligatoriamente, no podéis seguir en la misma. Y bueno, cada vez que metáis, cada vez que acertéis, uno del equipo tiene que ir a coger un cono y a meterlo en su pica, que están ahí las cuatro picas puestas. Ahora, cuando repartamos por equipo, pues veréis cuál es vuestro color. Y nada, esa sería la primera fase. La segunda. La segunda fase va a ser con indiaca, ¿vale? Vamos a salir de la línea de fondo de nuestra pica, de nuestro color. Y tenemos que ir dando pases entre nosotros sin agarrarla. O sea, la palmeamos para recibirla, así vale agarrar. Pero el pase tiene que ser con golpeo. Y no te puedes desplazar con la indiaca. Y vamos a llegar a uno de los, a largo de nuestro color, si eres el equipo amarillo, pues va a estar en el amarillo. Tienes que colarla en la canasta, o en esta, depende. Y la va a conseguir, va a tener un lanzamiento más en los pases finales. Y además el poder lo vamos a cambiar para que podáis tirar ahí el distinto canasta y el distinto, para que os juntéis, básicamente. En la tercera fase vamos a repartir un montón de móviles por el suelo y vamos a poner cada grupo en una esquina. Entonces, vais a tener cada uno dos colchonetas y tenéis que moveros encima de la colchoneta a todos. O sea, ponéis una colchoneta, subís todos, cogeis la segunda, os la pasáis por encima y os despláis a la siguiente. Con el objetivo de ir cogiendo todos los objetos que tengáis. Solo podéis coger dos por viaje. O sea, cogeis dos y tenéis que volver a vuestra base a dejarlos. Obviamente esos objetos serán para vosotros, para la fase final, y podréis usarlos. Vale, la última fase consta de un circuito, que como ha dicho antes mi compañero Pablo, depende de la cantidad de móviles que consigueis en la anterior fase, tendréis una opción de ganar uno. Consta de un cizao, una voltereta y pasamos por el banco. Por el banco. Entonces, llegaremos a la avenida con la cifra de 50, tendréis que estar allí. Yo soy seriado, vamos a repartirlo aquí, pues no sé cuántos estáis, creo que 23. 24 ahora. Exacto. Bien, Teo. Pues 6 por 4, 24. Perfecto, pues 6 y lo de 4. Pues venga, voy diciendo números. Pues 3 y lo de 6. Eso, perdón. Voy diciendo números. El 1. El 1 es verde, el 2 es amarillo, el 3 es rojo y el 4 azul. A ver qué queda ahora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arteña, si quiere échale una mano a los profes por si les hace falta tema de material o tema de punto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. ¡Gracias! 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 Tío, adelantad las canachas de pegamento. Sí, a la de pegamento. Las canastas que las adelantéis, que es que si no, no entran luego. No, no tienen rueda, Tejo. Esas no tienen rueda. Incluso si quiere a la de pegamento, entra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Yo soy, soy, soy. ¡Vamos! ¡Qué pasa, ¡zona! ¡Lo vio, vio! ¡Vamos, vio! ¡Vamos, vio! ¡Vamos, vio! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Que compila es lo de la traza, ¿vale? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Muy bien, qué estamos aquí en todo! ¡Mirate la... ¡Mirate! ¡Vale! Hay que ir a uno todo y coger la otra ¡Gracias! este este chicos el verde el verde el verde hay un móvil que vale mucho para las últimas pases que esta escondido por aqui es gran suerte el verde mucho mas levantamiento de la rocha final vale no tiene que decirle a la rocha venta vamos subimos por la rocha venta yo he dicho que parezca un poco venga venga tirada tirada vamos no 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 no